En un hostal, apuñaló a otro residente de nacionalidad paraguaya a raíz de una discusión, pero la prisión preventiva la recibió tras haber apuñalado a un chofer de Uber hasta casi provocarle la muerte. Una vez al interior de la cárcel de Punta Arenas, sus ataques no cesaron, pues agredió con un arma cortopunzante en múltiples ocasiones a otro compañero del recinto penitenciario. Hoy, Carlos Paulino Ortiz recibió su correspondiente sentencia por homicidio en grado de frustrado en contra del sujeto al que intentó matar en la cárcel. Se condena a Carlos Paulino Ortiz, ya individualizado, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras Ture la condena, más el pago de las costas de la causa como autor del delito de homicidio sin... Nosotros estábamos invocando dos agravantes, que son la de la residencia específica, que la acogieron, y la otra era la 12 número 21, que es más bien una que hizo relación con la Liza Múvio, que cometió el acto de discriminación por orientación sexual. No fue acogida por el tribunal, por mayoría, la minoría sí estuvo de acuerdo, porque considera que la actuación del imputado va precedida por el anuncio de que lo iba a matar por su condición o orientación sexual. Tal y como menciona el fiscal, el ciudadano dominicano tendrá que cumplir los años de presidio de esta causa una vez termine la pena anterior. Desde Fiscalía esperaban que los jueces consideraran la atenuante de Ley Zamudio por discriminación a la víctima. Ya se le dio el fallo, le dieron cinco años y un día de pena efectiva por unanimidad como autor del delito de homicidio frustrado, la persona de un interno, y hecho ocurrió el año 2021. El fallo fue unánime, lo condenan a... Este fallo se suma a uno anterior ya donde está cumpliendo tres años de un día por un homicidio frustrado anterior, y le queda otro donde también ha apuñalado a otra persona, un taxista Uber. Por lo tanto, este sujeto acumula en su experiencia de ojo de vida acá en Chile tres homicidios frustrados, y los tres tenemos solo que sea condenado. Por el momento, Carlos Paulino Ortiz tendrá que pasar ocho años de cárcel efectiva, a la espera también del juicio por su segundo homicidio en calidad de frustrado.